Para aclarar, frente a la juventud, hubo gente que a veces decís el MLN, el MLN es tu pamaro. Tuve la satisfacción y el honor de haber integrado todas las direcciones del MLN, desde la reapertura democrática de que soltaron a los presos del penal, y fui, en esos años, fui el único integrante de la dirección del departamento. En los momentos de vigilancia, en los momentos de los servicios de inteligencia, vigilándonos, porque se habla muy por arriba de esas cosas, pero en ese momento se vivían y se sentía la presión, se sentía cuando te vigilaban, se sentían cuando te pinchaban un teléfono, eso se habla muy poco, pero todo eso lo sufrimos mucho. Y bueno, ahora está el tema, hablan de las tupabandas, de cómo se financiaba el MLN, que ver de que el MLN se reinicia en el año después de la reapertura democrática, después de marzo del 85, se vuelve a armar, después de una larga discusión, qué nombre se iba a tomar, si era el MLN Tupamaro, si era el 26 de marzo, en esas discusiones que tuvimos, porque habían dos visiones diferentes de la política. Decidimos en una convención caminar del año, de fines del año 85, principio del 86, caminar pura y exclusivamente con el nombre MLN Tupamaro. Bueno, pero tampoco se salía muy públicamente porque sabíamos la vigilancia que teníamos, una vigilancia muy estricta, los viejos que salían y los que nos integrábamos a militar en esa organización, estábamos tan vigilados, tan vigilados, de que era muy difícil de que saliera de MLN a robar banco. Tal vez de que alguien que pudo haber pertenecido en su momento y haber estado preso por el MLN, deben de haber hecho las suyas por algún otro lado, pero, digo, porque los hinchas nacionales de Peñarol, algún hincha, haya matado a alguien, haya robado a algo, no se puede involucrar a una institución, que es la institución la que hizo algo. O sea que, no descarto de que alguien, algún integrante que se haya retirado, porque del MLN hubieron quienes salieron, se fueron para los partidos tradicionales, hubieron otros que estuvieron dentro de otras organizaciones del Frente Amplio, y hubieron compañeros que quedaron libres, no militaron más, se liberaron de eso, quedaron con una mentalidad media anticuada, y dijeron, no, no, el Frente Amplio no, y se fueron. No, eso, la libertad es libre sobre eso. ¿Cómo nos financiábamos? En la campaña, que es el cuestionamiento, ¿no? Primero, el MLN nunca tuvo nada que ver con la banda ni con los robos de banco, el que se salió se dijo claramente, vamos a actuar en política, vamos a hablar de la democracia, vamos a participar en democracia. ¿Cómo se financiaba la financiación? En las elecciones del 89, fueron cuando fueron las... Se presenta ahí cuando se funda el MPP, participan las listas del MPP, ninguna la integraban integrantes del MLN, en ese momento ninguno nos integramos una lista, la encabezó Sartú en aquel momento, estaba Zabalza en la Junta Departamental, pero integrantes, integrantes, porque Zabalza se había retirado, pero integrantes, integrantes del MLN, no integró ninguno en el año 89. ¿Cómo se financiaba? La financiábamos nosotros. Nosotros la financiamos con una gran austeridad, con innovación, la innovación, digo, las mateadas, que salía el ñato por una ave, el joven marionés por el otro, el pepe por el otro, el lucía por el otro, y toda una cantidad de compañeros, y se hacían mateadas en todas y otras partes del país, se convocaban. Se jugó con la mística, la mística viva de esos años, no se jugaba con nombres de caudillos muertos hace muchos años, ahí estaban vivos los caudillos, los líderes de la organización, digo, jugábamos con viento a favor, ¿no? Y las listas las pagamos nosotros, nosotros hicimos las coletas, además que se financiaba a través de, también teníamos medio de prensa, como era la 44, el ñato de que a mí me duele, de que es una falta de respeto después de haber muerto, de que se le vaya a cuestionar, los libros que escribió sobre la historia del MLN, todo eso era voltado para la organización, y los gastos que teníamos eran mínimos. Gracias.